El gobierno del estado apretará a los contribuyentes el siguiente año. Aunque considera aumentos generalizados en los impuestos estatales en un 3% correspondiente a la inflación, también hará cambios para reducir los descuentos en el cobro de derechos. Por ejemplo, el refrendo vehicular dejará de tener el mismo descuento para quien haga pronto pago. De ser un descuento de 15% en enero, 10% en febrero y 5% para marzo, a partir del siguiente año el descuento quedará en 10% para el mes de enero y 5% para los meses de febrero y marzo. Además, se contempla un cobro obligatorio de 40 pesos para la Cruz Roja y el Hogar Cabañas, que da asilo a los niños institucionalizados. Escuchamos a Héctor Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. ¿Por qué es esto? Ustedes saben que el refrendo es un pago único, es decir, no es un pago que se pueda fraccionar a lo largo del año. Otras entidades federativas tienen un costo de refrendo mayor al de Jalisco y otras realizan descuentos del 5% únicamente en el primer bimestre. Nosotros lo que estamos haciendo es reducir el descuento, manteniendo los mismos tres meses para evitar que caiga la recaudación de Jalisco. Otro de los cambios al Código Fiscal Estatal es ir en contra de los omisos en el pago de impuestos, aquellos que brindan servicios profesionales y no reportan el 2% del impuesto sobre nóminas. A partir de enero, el Estado buscará que las retenciones se hagan desde los empleadores. Escuchamos de nueva cuenta a Héctor Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. En materia del impuesto sobre la nómina, estamos estableciendo que el incentivo que otorga la ley para la creación de nuevos empleos solo se devuelva a las empresas si lo solicitan en el mismo ejercicio fiscal. Anteriormente nos encontramos con solicitudes de dos o tres años atrasados. Como no estaba normado, nos obligaba a realizar mucho trabajo de revisión para poder regresar ese estímulo. Ahora estamos estableciendo que sea dentro del mismo ejercicio fiscal. En la ley de ingresos, por fin aparece un monto para registrar a los automóviles que funcionen dentro de empresas de redes de transporte, como Uber y CityDrive. El cobro anual para estos vehículos será de 38 mil pesos y supondría que esto haría operativa la ley Uber, que fue aprobada desde marzo pasado y que hasta el día de hoy sigue sin cumplirse. Para Señal Informativa, Omar García.